Hola, presentamos la herramienta de vídeo creativo. Para hacer cualquier vídeo creativo, lo primero que necesitamos son imágenes. Y las imágenes forman parte de un lenguaje muy rico. Son como las palabras en el lenguaje hablado. Por eso debemos ser creativos y agudos a la hora de grabar las imágenes que mejor nos convengan a los objetivos narrativos que nos hemos marcado en la sinopsis y en el guión técnico que elaboramos durante la primera fase del proceso. Y todo ello lo combinaremos con los sonidos propios de las imágenes o con sonidos que importemos de otras fuentes. como músicas, efectos o locuciones en off. Elaborar un vídeo creativo significa aprender a usar la cámara con fines expresivos. Podemos usar una cámara de fotos, la del móvil puede valer si tiene un mínimo de calidad y tomar fotos sobre el tema que estamos estudiando. En este caso haríamos un vídeo compuesto por múltiples fotos, al que podríamos añadir una voz que explique la muestra y una música que genere una sensación determinada o rótulos que hagan hincapié en determinada parte de la fotografía o determinados efectos que resalten alguna sensación que queramos aportar, etc. Podemos usar la cámara de vídeo, la cámara del móvil también vale en muchos casos, para hacer un vídeo de tipo reportaje, en el que grabemos los testimonios de personajes relacionados con la temática investigada o determinados recorridos geográficos, motivos, escenarios, situaciones, objetos... También podemos utilizar la cámara de vídeo para grabar un proceso concreto. Los vídeos de prácticas están orientados a registrar los pasos secuenciales de un procedimiento dado. Tienen un importante valor didáctico, puesto que sirven de manual de instrucciones para aquellos espectadores que vayan a realizar la misma experiencia. Otra opción es grabar de forma simbólica, utilizando la ficción, para recrear una situación determinada que provoque sentimientos y reacciones en los espectadores, con el objetivo de que extraigan sus propias conclusiones, a partir de una representación subjetiva de la realidad, como en las películas o en el teatro. Disculpe, ¿la máquina de refresco? Aquí. ¿Ahí? ¿En dónde? Aquí. También se puede reflexionar sobre un tema a partir de la grabación de imágenes de carácter artístico y explorar las inagotables vías del videoarte y del lenguaje publicitario. Todos los géneros anteriores son combinables entre sí, hasta donde quieran la creatividad y las necesidades expresivas de los autores. Solo hace falta querer contar cosas a los demás y usar la cámara como herramienta de expresión. Ánimo, cada vez lo harás mejor, y si perseveras, conseguirás expresarte de forma original mediante el apasionante lenguaje audiovisual.